Aquí estoy delante de las piezas de Almudena Overa en Cuidado y Peligro de Sí. Aquí estamos selfie con selfie stand. Aquí lo tenemos, como si estuviera yo mismo también sosteniendo el selfie. Y ahí, como apreciáis, otra pieza de Almudena en esta exposición de Cuidado y Peligro de Sí. Aquí Almudena presentó estas obras en una exposición hace no mucho en México. Y ahora tengo aquí el privilegio de poder presentarlas en Logroño en esta muestra.